Y vuelve, el amor disparable de tu grupo, Guayabas Nueva Generación En ti son muñecas, tan lindas y tan bellas Tu boca rama, na, 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 muñeca doncella Eres el encanto del mar que te besa Precioso capullo, muñeca doncella Muñeca doncella, muñeca doncella Muñeca ven acá, invítame a tu baile del amor Que la naturaleza te informó Muñeca eres la linda, cual viva del amor Séñame tu canto angelical y tu ricotino música Muñeca que te hizo tan solo para el mar Y vamos a bailar, ¿viste? Ponte, ponte Otra vez, ponte Ponte, ponte Y vamos a bailar, ¿viste? ¡Ritmo! ¿Y cómo dice? ¿Quién te hizo muñeca tan linda y tan bella? Tu boca, rama, na, 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 muñeca, doncella Es el encanto del mar que te besa Recioso caputo, muñeca, doncella Mejor te vas, chica, ven acá Invítame a tu baile del amor Que la naturaleza te informó Muñeca de esa linda, cual mil padramos Enséñame tu canto angelical Y tu ricotino musical Muñeca que te hizo tan solo para el bar Y sigue, 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 sigue Volante, volante Otra vez, volante Volante, volante Yo lo sé Y los humanos Y los humanos Espero volver ¡Te lo juro!